la pregunta que todos nos deberíamos hacer y responder cuando comenzamos a invertir o cuando comenzamos a hacer trading es porque quiero invertir o porque quiero hacer trading porque quiero iniciar este proceso para comprender cómo gestionar nuestro dinero o para comprender cómo arriesgar nuestro dinero la otra pregunta que la mayoría de la gente se hace es cuánto dinero puedo ganar para invertir creo que la pregunta a responder es la primera porque quiero invertir cuáles son mis intereses cuáles son mis objetivos en mi caso cuando yo comencé a aprender a invertir y comencé a aprender trading es mi caso mi principal objetivo era conocer el mundo era visitar estos lugares maravillosos era viajar era visitar el bosque visitar el mar conocer el mar visitar lagos para mí el objetivo era viajar porque hasta ese momento yo no tenía dinero ni para salir a la esquina de mi casa entonces plantea te ese tipo de preguntas porque quiero invertir cuáles son mis intereses cuáles son mis objetivos cuáles son mis sueños que es aquello que yo quiero buscar que es aquello que yo quiero lograr qué es lo que quiero alcanzar saben por qué responder esta pregunta es importante porque esto es lo que le dará sentido a lo que tú quieres hacer observen que ninguna estrategia es buena y ninguna estrategia es mala per se lo único que aumentará las posibilidades para que tú tengas éxito independientemente de la estrategia que estemos utilizando es cuando eso que tú estás haciendo tiene sentido y lo que le da sentido a lo que haces son los objetivos que te has marcado porque tienen sentido porque muy seguramente lo que estás haciendo está perfectamente alineado y tiene lógica respecto de lo que estás buscando tener sentido en lo que hacemos es la clave por eso plantea te la pregunta porque quiero invertir porque quiero hacer trading porque quiero aprender porque me quiero educar porque me quiero entrenar porque quiero emprender porque me quiero arriesgar cuando nos hacemos este tipo de preguntas y al mismo tiempo nos planteamos este tipo de respuestas que tienen un sentido para nosotros allí es cuando el aprendizaje cuando los riesgos cuando las dificultades cuando los problemas y cuando los obstáculos son fácilmente superados porque lo que estamos haciendo tiene un sentido y entonces esto lo que quiere decir es que merece la pena superar estos obstáculos superar estos problemas y superar estas dificultades merece la pena porque tiene sentido y cuando esto tiene sentido la verdad es que la travesía o el camino que estamos recorriendo nos hace felices independientemente del resultado que en el corto plazo estemos encontrando o estemos logrando observen que al final de cuentas lo que nos hace felices no es el resultado a mí lo que me hace feliz no es el dinero también lo que me hace feliz no son las cosas materiales a mí lo que me hace feliz es que con ese dinero y con esas cosas materiales yo puedo alcanzar fácilmente mis objetivos y uno de mis principales objetivos es conocer el mundo observa en este lugar maravilloso estoy en un pueblo que se llama espinaredo en asturias en españa este es el este es el río de espinaredo es un río de aguas cristalinas no digamos que es un río es una quebrada es un río pequeño es de aguas cristalinas el bosque es muy verde los árboles están cubiertos de un musgo hermosísimo al igual que la que las rocas las rocas también están cubiertas de un musgo que es hermoso eso es una cuestión muy simple y a muchas personas esto les sonará tontería pero este era mi objetivo cuando yo era pobre cuando yo ganaba muy poco dinero cuando estaba en la inmunda cuando estaba lleno de deudas cuando no tenía dinero ni siquiera para tomar un autobús para ir de mi ciudad hacia un pueblo cercano en ese momento para mí el objetivo principal era conocer el mundo era viajar entonces para mí no es tontería fíjate lo importante lo que para otras personas podría sonar a tontería que es viajar salir y conocer un bosque salir y apreciar este río maravilloso hermoso y después de esto salir a un restaurante fantástico y comer una comida maravillosa lo que para otras personas esto podría sonar a tontería o podría sonar algo muy básico para mí tiene sentido y entonces como para mí tiene sentido es algo que a mí me hace feliz entonces como es que lo que nos cuenta es que los que nos acompañan a los que nos cuentan a los que nos cuentan cuando estamos persiguiendo nuestras metas y no las metas de alguien más cuando estamos persiguiendo nuestros sueños y no los sueños de alguien más estamos siendo felices estamos siendo felices y ser feliz es sentirse realizado, sentirse pleno, sentir que estás avanzando en un camino que para ti es el apropiado o que para ti es el correcto. Y eso es la vida. La vida es ser felices. La vida no es el dinero. La vida es ser felices. Y somos felices cuando el camino que estamos recorriendo tiene un sentido. Entonces volvemos al principio. Observen que pasé de las inversiones y el trading al desarrollo personal. Si tú quieres aprender este negocio, no preguntes cuánto dinero te puedes ganar. Pregúntate qué es lo que tú quieres lograr. Cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Respondiendo estas preguntas, lo que vayas a hacer en términos de inversiones o de trading o incluso de emprendimiento tendrá sentido. Y cuando esto tenga sentido, te hará feliz mientras lo haces, independientemente de los problemas, de las dificultades y de los obstáculos que comiences a encontrar. Y en las inversiones y el trading, el principal problema y el principal obstáculo es perder dinero. Entonces pregúntate qué es lo que quieres lograr. Esto te hará sentido, esto te hará feliz y seguramente tendrás una gran posibilidad de atravesar el valle de la muerte, que es ese periodo de tiempo que tendremos que vivir mientras logramos la consistencia en las inversiones y en el trading. Esto es importante. En ese sentido, por ejemplo, si tú quieres aprender trading no te deberías perder el entrenamiento de este 15 de agosto. Un entrenamiento que se enfocará en cómo crecer una cuenta pequeña de trading. Si esto tiene sentido para ti y si las metas, los sueños y los objetivos que tú estás buscando están alineados con querer aprender trading, entonces seguramente este entrenamiento puede ser maravilloso para ti porque está basado únicamente en la experiencia, en las cosas que a mí me han funcionado. Para mí el trading funcionó para ser libre financieramente y para construir un capital que fuera suficiente para viajar y para conocer el mundo y para sentirme pleno y para sentirme realizado. Si sientes que mis palabras son coherentes o si mis palabras tienen sentido para ti, inscríbete a este seminario. Aquí debajo están los detalles. Realízalo porque será maravilloso y sobre todo si sientes que a mí me entiendes cuando te hablo. Inscríbete utilizando el enlace aquí debajo y nos vemos el 15 de agosto. Hasta pronto. Música 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 Música